También empezaron las clases en Tech, The English Center, que dirige la profesora Patti Herro, también con importantes novedades. Ya arrancamos el 10 de marzo. Estamos con nuevas metodologías, con gente extranjera trabajando en el Tech, con cosas diferentes, talleres de diferentes actividades a donde los chicos pueden aprender haciendo y hablando en inglés, que es el propósito. El hecho de escuchar a gente extranjera seguramente aporta mucho, sobre todo en la práctica, en la experiencia del oído, del escuchar. Sí, vos sabés. Aporta que aprenden aparte a escuchar y entender el inglés naturalmente. Especialmente de chicos, que es lo más importante, que pueda sentirse cómodo hablando con extranjeros, con británicos, con norteamericanos y compartiendo en cosas de la vida. Un inglés utilitario le llamo yo. ¿Cómo ir a un restaurante y saber pedir un plato? Por supuesto, que los chicos pueden viajar con sus padres y ayudar, decir algo, aportar al viaje. En estos momentos hay extranjeros en el Tech. Sí, la tenemos a Lizzie, la tenemos a David, que lo estamos esperando. Ellos están siendo un gran valor para nosotros, para los chicos y también para los profesores, porque compartimos muchas actividades y estamos planificando cosas muy interesantes para hacer. Por ejemplo, estamos planificando fines de semanas de inmersión de inglés, a donde un plan de chicos, adultos, adolescentes, a donde puedan participar un fin de semana solo hablando inglés. En actividades, por ejemplo, en El Paso, en una quinta, campamentos, cosas interesantes. Esto se va a mantener durante todo el año. Sí, todo este año 2014. Estamos siempre con cosas nuevas. ¿Hay tiempo para inscribirse? Sí, todavía tenemos tiempo para inscribir a los chicos y tenemos grupos nuevos para adultos, para las preparaciones para los exámenes internacionales, exclusivamente con extranjeros, para hacer conversación en inglés, para comunicarse siempre con el idioma que ahora es necesario para todo.